Si le alcanza es al departamento San Martín, porque la verdad en esta campaña se ha convertido en el modelo a seguir por una buena gestión municipal de Cristian Andino, por la distinción nacional a la calidad de gestión. Ahí tenés otro ejemplo de él, que no se puede decir, ah, ahora porque está la campaña, están haciendo esto en un departamento. Ese departamento viene transformándose desde hace años. Hace años que viene transformándose, tuvo un impas, hay que decirlo, cuando Andino dejó de ser intendente, después vuelve a hacerse cargo de esos destinos y empezó otra vez a aparecer en el mapa provincial y nacional, porque es un departamento que ha tenido muchísima gestión nacional, gestión hecha desde el municipio, en la nación para conseguir viviendas por cooperativas, centros de integrador comunitario, distintos programas que... y de hecho, hay que decirlo porque esto es parte de la historia y reconocerlo también, con un gobierno nacional de otro color político, Andino trajo a la vicepresidenta de la nación a entregar viviendas en San Martín. A Gabriela Michetti, que era la vicepresidenta de Mauricio Macri, en un escenario que venía el... Juntos por el... no, del Frente para la Victoria, que había perdido con el macrismo, asume el macrismo y bueno, se empieza a tejer con propios, como suele pasar en la política. Andino se metió en la conversación, la trajo a la vicepresidenta, entregaron viviendas... Bien institucional. La verdad que se supó mover en ese escenario. Bueno, ahora, esa vara queda bastante elevada, pero hay una candidata que está dentro de los requisitos para poder seguir con ese lineamiento, según entiende Cristian Andino, y la vamos a conocer y vamos a charlar con ella, porque se trata de Analia Becerra, que es la candidata a intendenta por San Martín del Espacio Vamos San Juan. Analia, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Bien, muy bien. Los saluda Mauricio Bazán y Mauricio Abayay. Bueno, Analia, usted viene trabajando, ya lo conoce al departamento, o sea, no le puedo decir qué braza caliente le dejan en la mano, qué vara alta le dejaron para poder trabajar y funcionar si usted es intendenta, porque usted es parte del equipo y lo conoce, ¿no? Viene trabajando ya con Andino. Sí, vengo trabajando desde hace, digamos, más o menos 20 años con Cristian. Claro, entonces es parte de toda esta historia, la cara visible es Cristian Andino, pero el equipo de trabajo es el que logró todos estos objetivos, y usted es parte de ese equipo, como lo viene diciendo. Sí, sí, he cumplido funciones en su tiempo como Secretaria de Servicio, después he cumplido funciones en la Tesorería Municipal, y después, bueno, hoy ya llevo más de ocho años cumpliendo, porque también en la gestión del 2009, del 2007 al 2012, cumplí una parte de periodo de Secretaría General. Ahí es como que me empecé a entrenar, y después en el 2015 nuevamente me ofreció que lo acompañe en la Secretaría General, y hasta la fecha sigo cumpliendo funciones. Bueno, y Analia, ¿qué proyecto usted para el departamento? ¿Qué es lo que proponen en esta campaña para ejecutar los próximos cuatro años en el caso de que sea electa intendenta de San Martín? Mi mensaje concretamente, y el de mi equipo, el equipo que me acompaña, es que nosotros vamos a trabajar en la continuidad de lo que ya se viene haciendo, porque estamos ejecutando proyectos, y bueno, van a continuar esos proyectos, así que tenemos que seguir profundizando en ellos. Profundizar en lo personal a usted, ¿en qué puntos le parece más? Digo, ¿hay algún, algo que usted ha estado conversando con los vecinos, que ha ido recorriendo alguna unión vecinal, alguna entidad, en este tiempo de campaña que se han sentado y le han dicho tendría que haber hecho esto acá, esto y no se hizo? ¿Qué puntos? Si bien en cada rinconcito de San Martín se ha realizado obra, pero bueno, siempre queda alguna cosita así, es muy mínimo, digamos, lo que queda. Obvio que hay que seguir sumando, pero, por ejemplo, nos queda, tenemos y vamos a ir conociendo el territorio y nos van haciendo algunas preguntas, qué sé yo, sus inquietudes, y algunos nos plantean en algún caso que le hace falta un Zoom, o que le hicieron la plaza y le quedó pendiente el Zoom, o le quedó pendiente el playón deportivo. Tenemos para seguir trabajando, vamos a seguir trabajando siempre, enfocándonos que es la obra pública, en la construcción de vivienda. Bueno, para eso, si hay algo que lo destacó Andino en la gestión, ha sido el gestionar. ¿Usted está dispuesta a eso? ¿Sabe cuáles son los canales? Sí, sí, sé cuáles son los canales, las vías. Hay que ser muy contante y perseverante a la hora de seguir cualquier proyecto que se inicie, ¿verdad? Para que logremos los resultados. A ver, Analia, ¿qué garantías hay? No sé cómo encarárselo a la pregunta. A ver, vamos a hacerlo concreto. En la política no hay nada que se pueda garantizar. O sea, pero, pero, yo creo que muchos, este, por ahí, habitantes de San Martín puedan entenderlo así, o por lo menos lo que vimos desde este lado, los que no vivimos en San Martín, que los años en que estuvo Santibáñez, el intendente, tenía también la venia de Cristian Andino, pero no dio con las expectativas que había para manejar un departamento que había crecido ya hasta ese entonces bastante y que tenía vías de desarrollo por delante. ¿Por qué cree que la eligen a usted y si usted podría hacer un caso diferente a lo que fue Santibáñez? En principio, por una cuestión de respeto y del cuidado de todos, digamos, y que he vivido y he trabajado, he sido parte unos años de secretaria general de la gestión de Santibáñez, en virtud de esa experiencia y de ese aprendizaje, yo, es algo personal esto, no puedo fallarle en principio a Cristian por haber confiado en mí, y segundo, al pueblo de San Martín. No le puedo fallar, y más con la experiencia que no pasé buenos momentos con Santibáñez. Entonces, como una cuestión que lo tengo, si yo hago algo malo, me desvío del camino, sería... No se lo perdonaría a usted, diríamos. Yo misma, sería un fracaso para mí misma. Claro. Bien, y aparte que yo le doy sinceramente la vida a este municipio. Y Analia, empezó a volver, empezó a quedarse, empezó a convivir de otra manera el pueblo de San Martín, en y con San Martín, porque cuando asume Andino en la primera gestión, como intendente, yo me acuerdo que el problema era el éxodo de gente que se iba a buscar alternativas para otros departamentos, otros lugares, y bueno, a partir de allí, la gran ambición de Andino era, bueno, tratar de que la gente se quede en el departamento, que trabaje, darle herramientas a los chicos para que se formen, que estudien, que puedan desarrollarse y demás. Bueno, ¿esto está pasando en el departamento, lo que invita a proyectar un departamento en expansión concreta y directa? Sí, sí, totalmente. Hay mucha gente que está volviendo a San Martín porque quiere sentar sus bases acá en función de todas las oportunidades que se están generando día a día. En ese crecimiento, la industria nueva e importante es el turismo, ¿verdad? Empezó a desarrollarse en un costado que a lo mejor estaba con la necesidad de ser pulido oportunamente, pero desde el turismo religioso, creo que arrancaron con Seferino, empezó a crecer y a partir de allí han tenido la instalación de emprendimientos turísticos, cabañas y demás, ¿no? Sí, se han sumado en los últimos años, se han sumado varios emprendimientos privados que ofrecen las estadías, generalmente cuando hay alguna competencia, algo que se desarrolla, algún evento en el complejo Marta Orellana, de hecho consultan las estadías, pasamos los contactos y bueno, se va generando una fuente de trabajo importante para todos los que ofrecen algún servicio relacionado a la parte del turismo. Bueno, Analia, le deseamos lo mejor en esta campaña, espero que tenga mucho éxito, gracias por estos minutos y la vamos a seguir contactando para ir conociendo detalles de la campaña y si se convierte en intendenta, por supuesto, lo vamos a seguir de cerca en la evolución de su gestión. Muchas gracias por esto. Bueno, muchas gracias, que tenga un buen día. Igualmente, igualmente, hasta luego. Analia Becerra, candidata a intendenta por el departamento San Martín.